Continuamos y ahora vamos a pedirles a ustedes mucha atención. Viene la primera grabación como estrena de la noche, mandando un saludo con esta grabación a toda la organización de la flexibanía que está al pendiente de los éxitos y de lo nuevo que nace con sonido a la copa. Esta grabación llega desde Phoenix. Hola, ¿qué tal mis amigos? Saludos a toda la banda sonidera, saludos a toda la gente que hoy nos está viendo en este nuevo tutorial. Lo que vamos a hacer es, ahora vamos a mostrarles con el Estudio 200 cómo hacer el efecto de voz del señor Pedro Perea, sonido a la conga. Vamos a hacer, vamos a enseñarles cómo configurarlo, el efecto de voz a levandota. Lo primero que vamos a hacer es irnos a un número que queramos programar, nos vamos a ir al 25 en este caso. Lo que vamos a hacer es irnos a Utility y lo que vamos a hacer, amigos, es en el param 1, en el param 1 ponerlo en ON. Ahí, bandota, lo vamos a poner. Esto es muy importante para nosotros, es muy importante. Si tienes el Estudio 200 y nada más hablas con puro delay o eco, precisamente es eso, y nada más hablas con eso, esta configuración te conviene. Y si tienes nada más y nada menos, quieres hablar con la voz gruesa y la voz delgada, hacer esas configuraciones, ya hicimos un video de cómo combinar esas tres voces. Te vamos a dejar el link aquí abajo. También ya hicimos el efecto de voz con el Estudio 100, bandota sonida, también te vamos a dejar aquí el link. Nada más, y esto quiero que quede bien claro, nada más es el efecto de delay o eco si prefieres. No estamos tratando de sacar la voz de Pedro Perea. La voz de Pedro Perea no la podemos imitar, él tiene una voz muy súper, ahora sí que él lee su voz, nosotros tenemos otra voz. Lo que estamos haciendo es sacar el efecto que tiene él de la LESIS Micro V3, el efecto que él ocupa es el delay, sale bandota, o si prefieres eco. Lo que vamos a hacer es irnos a ON y después en configuración, vamos a ponerle configuración 1, sale mis amigos, nos vamos a NGA y le buscamos en delay, bandota sonidera, es ahí donde lo vamos a buscar mis amigos y en el param 1 ya nos dimos cuenta que él lo tiene, o sea que lo ocupa aproximadamente en el 370, mis amigos, 370, así que en el param 2 le vamos a poner nada más y nada menos 70, 70, esas son las configuraciones que nosotros tenemos para hacer lo que es el efecto del señor Pedro Perea. Sonido de la conga, en el param 3 le vamos a poner en el número 60, amigos, 60, 60, y en el param 4 lo vamos a dejar en 15, bandota sonidera lo vamos a dejar en 15, ahí lo vamos a dejar mis amigos, nos vamos a ir a la ecualización y en la ecualización en el param 1 le tenemos que poner en off, y en el param 2 que es este número 10, sale bandota, ya sabe tú le mueves y cambia, con la perilla le mueves, entonces nos vamos a la ecualización de la barra y le vamos a poner en el param 1 le vamos a poner este menos 3, en el param 2 vamos a rimar el medio al tope, sale, el medio esa figurita que se mueve hasta el tope, en el param 4 le vamos a poner, en el param 3 le vamos a poner 4, y en el param 4 le vamos a poner 12, mis amigos sonideros, y ahí le vamos a probar para que ustedes chequen cómo es que se escucha, nada más y nada menos, el efecto de voz de sonido, la conga, bueno amigos primero y antes que nada, muy buenas noches, a todo el público, muy buenas noches, a todos los ciudadanos de ustedes, es el tema que les vamos a indicar, a toda la bandota solidaria, le mandamos un saludo especial a todos y a todos ustedes que hoy, nos están acompañando, a través de esta configuración, mis amigos nuestros, a toda la bandota solidaria, ahí tenemos el efecto que nos hace el alesis, el alesis micro ver 3, y hoy lo estamos haciendo con el estudio 200, para toda la banda solidaria, veremos 6 amigos nuestros, así lo tenemos configurado para hacer el efecto de voz, que es el eco o delay, de sonido, la conga, con el estudio S 200. Ahí está mis amigos, como lo estamos mostrando, es así como hacemos el efecto de voz que ocupa el señor Pedro Perea, él ocupa el alesis micro ver 3, nosotros lo que estamos haciendo es sacar ese efecto con el estudio 100 y el estudio 200, ya les dije, el estudio 100 ya hicimos el video, así que les vamos a dejar el link, y ahora los vamos a hacer con el estudio 200, también lo vamos a hacer con el Beringer, necesitamos que nos tengan paciencia, nosotros quisiéramos hacerles, pero la verdad es que no nos da tiempo, también tenemos un trabajo, tenemos que ir a trabajar, y venimos, pero sí se los vamos a hacer amigos nuestros, les vamos a hacer esos efectos, para guardarlo, lo que vamos a hacer es ponerle store, ahí mis amigos, le ponemos store, luego le volvemos a poner store, y ahí si quieres bandota, puedes cambiarle el nombre, ahí puedes cambiarle el nombre, después le vuelves a poner stop, y se queda nada más y nada menos grabado, en el número 27 se queda grabado el efecto de voz que es delay, mis amigos, ya lo tenemos grabado, ya lo tenemos grabado, amigos, así no se escucha, aquí se escucha, nada más y nada menos, el efecto de voz, el eco, código, o delay, ya sabes bandota, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita de notificaciones, para más videos, de los procesadores, sí señor, ahí está mis amigos, ya sabes, ustedes nos ayudan con sus likes, si te gusta este video, y te está ayudando, si tú tienes un estudio 200, y te está ayudando, ya hicimos varios efectos con este procesador, la verdad es que ya estamos a punto de descansarlo, la verdad es que vamos a hacer todavía este, otros procesadores que nos están esperando, vamos a hacer bandota sonidera, no se desanimen, vamos a hacer el del Behringer, si se puede hacer el mismo efecto, ya lo probamos, este, si se puede hacer el mismo efecto, vamos a hacer también ese tipo de procesadores, mis bandota sonidera, ya sabes, tú dale like, nos ayudas muchísimo, si no te suscribes, por lo menos dale like, porque nos ayudas a que nuestro video siga creciendo, sale mi bandota sonidera, ya saben bandota, pues nos vemos hasta el próximo tutorial, nos vemos hasta la próxima de la serie.